Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? La gran revolución de Joan Laporta ya está en marcha y se han filtrado los nombres de algunas vacas sagradas que no van a seguir en el Barcelona la próxima temporada. Por ejemplo Jordi Alba, que tiene un pie y medio en el Atlético de Madrid. Lo mismo pasa con Busquets, que lo tiene casi hecho con el Bayern, y también Antoine Griezmann con el Paris Saint-Germain. Y ojo, eso significa que Haaland va a fichar seguro en este mismo verano por el Barcelona. También nuestro presi Laporta sigue en busca de un nuevo entrenador para la próxima temporada. Últimamente están saliendo nombres como el de Xavi, Guardiola, Fra Ricard, y no se descarta tampoco la continuidad del actual entrenador del Barça, Ronald Koiman. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de prestigio acaba de informar que Joan Laporta ya lo tiene prácticamente hecho con un entrenador para la próxima temporada. Era el gran tapado. Se trata de nada más y nada menos que de Jordi Cruyff, el hijo del mítico jugador y entrenador del Barcelona, Johan Cruyff. Como sabemos, Jordi Cruyff ha mamado la filosofía de su padre. El Barça, antes del Cruyffismo, pues era un equipo chico. Y Johan Cruyff, su padre, ha cambiado la filosofía, la forma de jugar de nuestro Barça y la historia del club blaugrana. Jordi está antenando ahora mismo al equipo chino, Shenzhen, pero la misma fuente afirma que la próxima semana, es decir, que a partir de este lunes o martes, se puede hacer oficial su fichaje por el Barcelona para las próximas tres temporadas. Me parece una noticia fantástica. Creo que Jordi está más que capacitado y preparado para entrenar al Barcelona y, como no, es el que más ha mamado la filosofía de su padre del Cruyffismo. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas para la próxima temporada y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.